¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, parte de los miembros del comité organizador del séptimo campeonato centro y sudamericano de Taekwondo ITF, que se disputará del 5 al 8 de septiembre en el club, la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Valladester. En realidad estamos trabajando, ultimando detalles, estuvimos reunidos la totalidad del comité organizador hace pocas horas, trabajando para que este realmente sea uno de los mejores centros y sudamericanos de la historia. Bueno, ya quedan pocos días para el cierre, hay muchas expectativas y ya mucha gente anotada, por suerte, viene muy bien este torneo centro-sudamericano. Estamos convocando ya a los jueces, 65 jueces oficiales de lo que es Centro Sudamérica. Así que, bueno, mucha, pero mucha expectativa y contentos de todo el funcionamiento. Bien, muy contentos con lo que estamos viendo en las redes sociales. Es un evento que ha cautivado a todo el Taekwondo argentino. La cantidad de trabajo que se ve, la predisposición. Quiero agradecer muchísimo a todos los maestros, a los instructores, a los coachs que están trabajando de una manera súper profesional para lograr arribar a este evento, que es el evento del año, es el torneo del año, el centro sudamericano en Argentina. Entonces, nosotros, nuestra parte de la organización, estamos tratando de dar lo mejor en la parte organizativa para que tengan un gran evento, para que realmente vengan a disfrutar cuatro jornadas a pleno Taekwondo. Así que, desde ya, agradecerles a todos y decirles que nuestro trabajo va a ser justamente brindarles lo mejor. Bueno, para cerrar, redondeando un poco lo que dijeron mis colegas, los maestros, recuerden, cierren la inscripción, no olviden contactarse, están en la página oficial del Centro Sudamericano, está toda la información que necesitan para cargar inscripciones tanto de competidores como jueces, árbitros y coachs. Y, bueno, resaltar que estamos haciendo una experiencia especial con el Taekwondo Integración, con gente de capacidades especiales, y queremos abrir el Taekwondo, porque Taekwondo, como herramienta de desarrollo social, así lo considera. Así que, también, son bienvenidos. Cualquier duda que tengan, pueden contactarse con cualquiera de los miembros del comité organizador, y los esperamos para disfrutar, lo que, sin duda, va a ser uno de los mejores campeonatos centro y sudamericanos de toda la historia. También le queremos dar la bienvenida a todos los países, tenemos más de 11 países ya notificados con su presencia, con sus delegaciones, queremos decirles que nos complace mucho poder recibirlos y brindarles lo mejor en la estadía que van a tener en nuestro país. Que los esperamos a todos, y que, bueno, que va a ser uno de los mejores eventos de, digamos, de Argentina, de Sudamérica, y felices de estar organizando este torneo. Y gracias a la empresa Gramar por el sponsor oficial. Todas las gracias por todo el trabajo que nos han brindado. Muchas gracias. Gracias a Gramar, y gracias a todos nuestros grandes maestros, porque sin ellos esto no sería posible, por el gran apoyo permanente que nos vienen brindando. Así que, esto, como dijo el maestro Gadea, perdón, esto va a ser el evento del año, no solo para Sudamérica, sino muy especialmente para Argentina, y cómo no tener en cuenta a nuestros queridos grandes maestros. Muchas gracias.